Bueno, miren, ahora quiero recibir en este marco del Día Mundial del Donante de Sangre a una organización que a nosotros nos debe llenar mucho de orgullo. Ellos representan la nobleza, representan el trabajo, representan el esfuerzo, representan la parte de la comunidad vinculada al servicio. Y hablo de los scouts dominicanos, quienes hoy tienen una representación de tres aquí en nuestro estudio. El doctor Jorge Oviedo, la licenciada Raquel Castillo y Felipe Blonda. Ellos vienen en representación de todos los scouts dominicanos y su bufanda que los identifica a ellos. Y hoy, en el marco de este Día Mundial del Donante de Sangre, hay que decir que los scouts han estado muy activos. Ellos suscribieron el año pasado un acuerdo con el Hemocentro Nacional del que hablábamos hace un rato. Y queremos compartir con ellos sobre esta fecha y sus actividades. Buenos días, distinguidos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Todo bien, gracias. No tienen por qué ser tímidos. Cuéntenos, vamos a empezar con la dama. Cuéntenos cómo celebran ustedes hoy este Día Mundial del Donante de Sangre. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Y como decías, hoy se celebra un día muy importante. Es el Día Mundial del Donante de Sangre a nivel internacional. Y se aprovecha esta fecha para conmemorar y sensibilizar a las personas. Justamente ese es nuestro objetivo principal en este momento. Promover la cultura de donación de sangre voluntaria, altruista, repetitiva en nuestro país. Y hemos firmado un acuerdo con el Hemocentro para unar esos esfuerzos. También la Asociación Dominicana de Scouts tiene el Club de Donantes de Sangre, a través del cual todas las personas que quieran ser donantes voluntarios pueden inscribirse. Y entonces son remitidos al Hemocentro para ser depurados y ser llamados en caso de que se necesite la sangre. Claro. ¿Ustedes cómo harán este proceso? ¿Cuál es la facilidad? ¿Cómo estará la disponibilidad para aquel que quiera donar a través de los espacios que ustedes tienen habilitados para ello? O la mecánica de operaciones que está destinada a este propósito. Bueno, ya el Hemocentro tiene todo un, digamos que un proceso. Entonces básicamente lo que nosotros los ayudamos es en captar voluntarios, en captar personas que les interesen donar sangre. Básicamente hacemos jornada de concientización, de información, donde las personas, todos esos mitos y cosas que pensaban que tal vez no podían donar sangre. Básicamente estamos rompiendo esos mitos. Entonces básicamente hay un formulario que el Hemocentro facilita y este ya ellos lo llenan y ponen todos los contactos y el Hemocentro se encarga de contactarlos. El Hemocentro tiene jornadas esta semana por el Día Internacional del Donante y toda persona interesada puede acercarse a ellos. ¿Cuántos son los miembros de los Scouts que están vinculados a la donación? Bueno, en la comisión que estamos trabajando ahora mismo somos cinco Scouts. Sin embargo, el número en la base ahora mismo lo deconocemos. Ya los Scouts hicimos una primera actividad con el Hemocentro en su inauguración. Desconozco el número, pero en la comisión estamos trabajando cinco personas. Claro. Sin embargo, en esta jornada están participando todos los miembros, están llamados a participar todos los miembros de todos nuestros grupos. Justamente Blonda está trabajando en una serie de videos sobre esa concientización, esa información en la que tenemos miembros de todas las edades. Desde muy pequeñitos, que aunque no pueden ser donantes, sí pueden animar a sus familiares a hacerlo, convencer a mamá, convencer a papá, convencer a su tío. Y ya los miembros adultos en edad de poder ser donantes, están algunos siendo donantes ellos mismos. O sea que dependiendo de la edad, todos tienen un nivel de participación dentro de nuestro programa. ¿Cuál es la situación de la donación de sangre ahora mismo en el país? ¿La gente está motivada? ¿La gente tiene deseo de hacerlo? ¿Quiere hacerlo y no encuentra la forma? ¿Cuál es la situación? Bueno, básicamente la mayoría de personas desconocen si pueden donar, si no pueden donar. Entonces cada vez que uno va a un sitio a promocionar, lo que preguntan siempre es, ¿y por qué yo podía donar? Pues puedo donar ahora, tal vez antes no podía donar. Y es que a lo largo de los años también se va evolucionando en lo que conocemos. Entonces realmente la gente cuando conoce que puede donar, cuando conoce que puede tener participación, se motiva bastante. Siempre hay algunas personas que le tengo miedo a la aguja, que tal cosa, pero realmente cuando se enteran que pueden salvar vidas y que es totalmente voluntario y que no le cuesta nada luego de cierto tiempo, ellos son totalmente dispuestos a hacerlo, están totalmente dispuestos a hacerlo. ¿Ustedes creen que es factible, como no tenemos cultura de donación en República Dominicana, ¿ustedes creen que es factible diseñar una especie de estrategia y motivar a esos jóvenes, al que entiendan ustedes, son de los puntos claves para la donación, diseñar una estrategia para atraerlo? ¿Se ha estado trabajando en eso? Justamente a través de la Asociación Dominicana de Scout es lo que procuramos. Por ejemplo, como decía, ya hemos iniciado con esta jornada a lo interno de nuestro grupo. Y ha sido muy bonita la experiencia de ver las inquietudes que tienen los niños, que ellos vayan conociendo la importancia, cosas tan, información tan básica, tan relevante, como que ellos aprendan que la sangre no se puede sustituir con nada más que sangre. Entonces, ellos se quedan como, ¡guau! Cuando tú vas sembrando ese nivel de conciencia, de sensibilización, yo creo que entonces podemos hacer cambio. Por un lado. Por otro lado, en la mayoría de todas nuestras familias, en algún momento hemos necesitado sangre. Y no hay por qué hacer que ellos queden ajenos a esta realidad. Ellos escuchan cuando la abuela te enferma y hubo que donar sangre. O ellos mismos reciben en sus teléfonos ya, se necesita urgente sangre para tal persona. Y la idea es irlos motivando. Yo creo que con los niños siempre es más fácil que con los adultos, pero estamos apostando a que podemos tocar el corazón de las personas. El lema de este año es, donar sangre es un acto de solidaridad. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos esa capacidad. Usted sabe, señora Raquel, que los Scouts han tenido presencia casi siempre en los últimos años con el tema de la donación de sangre. Pero justamente es en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Qué pasa con los Scouts en esa motivación al nivel anual? Sobre todo porque el año entero se está requiriendo. Sí, bueno, recientemente los Scouts pasamos igual que todos por el impacto de la pandemia. Pero históricamente, cuando ha habido desastres naturales, por ejemplo, los Scouts han sido los primeros que han estado ahí donando sangre. Desde principios de siglo hay registros históricos de cómo la asociación ha sido un aliado a esta causa de donación de sangre. Pero sí, pasamos por altas y bajas como todos los momentos. Y lo que decíamos, a partir del acuerdo que firmamos, la donación de sangre pasa a ser un programa permanente dentro de la asociación. Ahora estamos con esta jornada. Luego, en nuestros campamentos, pues, vamos a tener actividades de obras de teatro. Pero el doctor Oviedo ha trabajado en los campamentos en los temas de salud con los muchachos. Entonces, queremos irlo trabajando tanto a lo interno como a lo externo hacia la población. Claro que sí. Creo que el país necesita más motivación. Los Scouts tienen un compromiso muy interesante. A mí me gusta. Tengo un amigo Scout ahí. Se llama Luis Olguinveras. ¿Usted lo conoce? Claro. Se es una figura que le tengo muchísimo cariño. Pero que ojalá que se siga motivando a la población. Porque, fíjense, algo interesante. Los Scouts son un grupo. Aquí en el país hay muchos. En Santiago hay una red muy importante que se llama reddedonantes.do. Y hay otros en el país que están haciendo la labor. Sin embargo, a pesar de que todo el mundo está haciendo, o sea, todos los que están haciendo eso, ¿no llegamos al 3% de la sangre? ¿Por qué? Bueno, básicamente yo diría que la constancia falta. Una persona, un hombre, un hombre en su edad, digamos que bien, puede donar cuatro veces, perdón, sí, cuatro veces al año, y una mujer puede donar tres veces al año. Entonces, una persona normalmente dona una vez y ya pasa el tiempo, pasan dos años, pasan tres años y no vuelve a donar. Entonces, yo diría que lo que falta es constancia y personas también que se interesen más en eso. Claro. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y orientado, sobre todo, éxitos en la jornada. Y si tienen algún número de contacto, no sé si tengan algo disponible, algún mecanismo para que cualquier persona que tenga el interés de documentarse, de que ustedes le acompañen, de asesorarse. Sí, bueno, yo diría que puede pasar por las redes sociales, puede pasar por la de los Scouts Dominicanos, Scouts RD, y también puede pasar por la del Hemocentro. Igualmente pueden... Muchas gracias a este grupo de jóvenes que estuvo con nosotros esta mañana, encabezado por la licenciada Raquel Castillo, también acompañando a Felipe Blonde y al doctor Jorge Oviedo, quienes estuvieron presentando esta iniciativa, sumamente interesante y atractiva para la juventud, sobre todo, que es la que quizás por las condiciones naturales, biológicas, motivarla, puede, pero sin dejar de lado a los más adultos que en algunos casos tienen la capacidad incluso de hacerlo. Muchas gracias. Nosotros no vamos a ir a una pausa, pero lo vamos a dar nuevamente con el tutorial de la sangre, que ellos lo van a ver también, lo van a compartir. Ese tutorial para que los dominicanos, que hoy día mundial del donante de sangre, en cualquier momento quieran donar, puedan hacerlo, participar como donantes. En este Día Mundial Salvar Vidas, en cualquier parte del año, Salvar Vidas siempre va a ser una buena acción.